Música Presumo de disfrutar de muchísimos amigos de aquí de Villalba, entre otro pues José Iglesia Benítez, me acabo de enterar que va a ser vuestro pregonero y compartido muchos años en el Santa Ana y si puedo estar aquí, estaré, echaré un ratito también con él. Pero aparte de eso en mi época de Radio Hornachos pude disfrutar muchísimo con vuestra gente de aquí de Villalba. Por lo tanto tengo un recuerdo siempre muy bonito para la gente de Villalba y el estar esta noche aquí presentando pues a esta gran artista que para empezar tengo que agradecérselo como no al excelentísimo Ayuntamiento de Villalba en su nombre a Pedro por acordarse de esta gran mujer extremeña, una monólogo que la verdad no le damos en la importancia que se merece a lo nuestro. A la agenda de nuestra tierra ya empezó pues hace algunos años. Empezó en este mundo, luego continuó a partir de ahí pues en Canal Extremadura, que en su propio programa durante tres años consecutivos, todos los fines de semana, llevándose grandes premios también de monólogo en las distintas poblaciones grandes por toda Extremadura, participó también en el Carnaval de Cádiz, llevándose, fue la única mujer, llevándose de mí un bonito premio. Y bueno, ni que decir tengo de ella que aparte de ser ya maestra, pues tiene también otras obligaciones como tienen la mayoría de las mujeres. Ser madre de familia, de tener algunos, niños y niñas, con lo que eso conlleva, ¿verdad? Y qué más decir, que os agarréis fuerte a la silla, que sacéis el pañuelo, porque sin duda ninguna esta noche vamos a llorar afortunadamente, pero de alegría, de alegría porque, como digo, es una gran monologuista y hoy nos lo va a demostrar. Sin más, yo pido un fuerte aplauso para Pepa Guillén. Yo no sé si esto es bueno, porque yo estoy loco toda la noche así a gachar. Me tiro de la bata. ¿Suena bien? Bueno, buenas noches. Yo empiezo de otra manera, pero es que tengo que contaros que estuve aquí una vez en diez minutos y me lo pasé tan bien que os lo tengo que contar. Nombraron a Antonio Nisa pregonero de la fiesta. Y yo lo conozco hace mucho tiempo. ¡Ay, Pepa, vente qué, eso es muy serio! Y yo no quiero que aquello sea tan serio, tú te vienes. Nos da que subí, hice una mina paripé aquí, nos reímos un montón y nos fuimos a comer algo por ahí cuando acabamos. Y tenía... ¿Qué se me cae aquí? ¿O qué se me cae? No, si al final te voy a coger aquí. Dame aquí. ¿Y tenías un muy buen recuerdo de Villalba? Es que este me gusta a mí más. Pero llegó a la mitad, ¿no? ¿Qué digo yo a qué voy yo hoy a Villalba? Será una fiesta, será una semana cultural, pero cuando llegué y vi la pancarta y digo, ¡ah, coño, aquí la clara, todo! Semana cultural, es que el aire se la lleva a las letras, ¿no? Esto es muy buena idea porque os vale para todos los años. No hay que irle cambiando ni el número ni nada, ¿no? El año que viene me lo decís, que yo soy muy habilidosa, hago mucho trabajo manual y me traigo el rotulador permanente y lo pintamos en un momento. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Este es mi comienza. Qué harta estoy de limpiar. Y este invierno mucho más. Estaba de agua ya hasta el mismo caño. Y encima para rematar ese changó la secadora. Y tenía bragas colgada encima la peinadora, arriba del cabecero. Igualito que una feria. En marzo me dicen, niño, mamá, por la Navidad ya no se había terminado. Si están en la chimenea los calcetines colgados. Un día pintándome el ojo me encuentro dos puntos negros. Ya me tengo que hacer un pili y me digo muy preocupada. Cuando me fijo mejor. ¡Ay, por Dios, si estoy cuajada! ¡Ah, si esto va a ser otra cosa! Y no sabéis lo que fue porque me puse mojosa. Y hablando de limpieza, qué harta estoy de muchachos. Es que no hacen ni el huevo, ¿eh? Tantos días tendíos en el sofá viendo así se hace del discovery y más ese. ¿Y para qué coño ponen eso si ellos no se mueven del sillón? Mirad si serán perros. Que uno de los mellizos, tengo cinco. Uno de los mellizos viene este año con un menos ocho en educación física. Digo, un menos ocho, si de cero no se puede bajar. Dice que sí, mamá. Que las flexiones te va poniendo números dependiendo de dónde llegues. Y como no he pasado de la rodilla, he ido restando, restando, menos ocho. Digo, ¡ay, ay, ay! Pero eso tendrá repesca. El viernes que viene, claro. Ese bicho de un ochenta, todo el día tendió en el sillón, se pone a hacer flexiones para ver si llegaba siquiera al uno. Comí toda agujeta, menos doce. Y yo le digo, tú dile que te haga examen de flexiones de los dedos gordos de la máquina y del móvil. Verá cómo tiene sobresaliente. Son muy perros. Le digo este año por Navidad de, niño, ¿tú vas a querer para los reyes una maquinita igual que la de tu hermano? Dice, no, me voy a pedir un oral B y que se me cansa la mano. Muchachos. Total, que estoy muy harta de muchachos, ¿eh? Porque con cinco, una vez ya está a visiones. Allí mirando un folleto por si voy de vacaciones. Aquí pone niños gratis, va y me dice la mayor. Y ya, por Dios, cierra eso, así nos van a dar dos. Y no necesitan sonda, lo que comen los cabrones. He fundido tres microondas de calentar macarrones. Natilla de esa del día. Cuatro o cinco cada niño. Te están saliendo unos dientes como los del Ronaldinho. Lo que me arrepiento yo de las gotas que le di para las ganas de comer. Traigo diez euros de churro y no dejan ni el papel. Yo ahora por las vacaciones los llamo cerca las dos por ahorrarme una comida. Pues querida, no hay tu tía. Después del plato frío, se hinca en el colacao con diez galletas María. ¿Y los problemas que dan? Tengo yo un adolescente que está el pobre efervescente. Y me tiene preocupada porque es que se va a matar con tantas efervescencias. Que el tío no tiene conciencia de lo que puede pasar. Como llegue a ser verdad de que se vuelven tontitos. Ese por lo que yo veo acaba el curso enterito y no aprueba ni el recreo. Y encima es que me cabreo con lo que tengo que hacer todo el día en el cuarto de baño. Míralo, ya he hecho el pestillo. Niño, ¿dónde está tu hermano? Ese tío como un castillo todo el día mano sobre mano. Ahora yo voy a hablar con él. Le voy a decir, me ha querido, con la mano que está quieta que la tendrás en tu mía. Te voy a dar yo una valleta y le vas dando a la junta que están todas en percudía. Pero va a decir que no porque el bicho es muy modorro. Tiene un cacho cabezón. No hay cojón hacerle un gorro. ¿Qué cabeza tiene el niño? La más grande que conozco. Coño, fue a pasapalabra y no le cabía en el rosco. Uy, el chico con las notas. Me llega un día de la escuela. Mamá, tengo dos noticias. Un suave, a ver si cuena. Una buena y otra mala. ¿Cuál quiere saber primero? A ver, pues dime la buena que me alegre, compañero. Yo cuando me dice eso ya es que me pongo a temblar. Y me suelta el hijo puti. Que la voy a recuperar. Esa era la buena. Y la grande. Con el pavo escarranchado, tordía pegándome coces. Y el sonotón he colgado y yo tordía dando voces. ¿Cómo puede esa criatura tener tantísimo cable? Que se va a quedar pegada. La Wii, la Play, la Nintendo, el móvil, la PSP, la DS, la DS, la DS, qué coño sé que tiene. Algunas veces me entran ganas de darle un tirón. Pero luego me entra el miedo, digo, y si la desenchufo. Y se queda vegetal. Bueno, vegetal qué es, hay quietas sin hacer nada, ¿no? Pues se lleva haciendo ella desde que nací para acá. Ahora para disimular se ha comprado un jueguito nuevo de la Nintendo DS. Dice que va a aprender a hacer de comer. Y yo le he dicho, mía, que bien. Cuando llegue del trabajo, ¿tienes hechos los frijones? Dice, mamá, si son virtuales. Digo, bueno, ¿y eso qué me da? Tú échale muchos chorizos y luego saben igual. La habitación no me acuerdo cómo son los bardosines. La tienen en Moquetá de Braga y Carcetines. ¿Habéis visto póster gay y aquel armario absorbiendo? Pues de ellas al revés se está todo el día escupiendo. A mí no me gusta entrar porque me da como cosa, ¿eh? Porque no sé lo que hay debajo cuando piso. Pero hoy me armé de valor y digo, pues ahora la voy a ventilar un poquito y por fin subí el stop. Y como anoche reñimos, como casi todas las noches, pues me puse como loca porque en el ordenador había pegado una nota. Digo, ya me va a pedir perdón, ¿verdad? No sé cómo estoy aquí. Por poco me quedo tiesa. Porque al acercarme vi que el posi era una compresa. El otro día dice, ay, mamá, ¿qué me he hecho, hemos? Digo, querida, habla bien. Se dice, hemos hecho. Que lo sé, que soy de letras. Mamá, por Dios, qué cateta. Si hemos en una tribu urbana, tribu, vamos, estarás de guasa. Lo único que me faltaba era meter indios en casa. Y encima, ¿qué coño urbana? Si tú vives en Medina y no hay gente ni para reñir. Mira que las feministas están hartitas de decir no que nos hemos liberado. Pues ellas sabrán de qué, porque yo el trapo del polvo lo tengo como pegado. Y salen en los debates y dicen 20.000 veces que hemos avanzado tela y yo lo más que me muevo es de mi casa a la escuela. ¿Cómo vamos a avanzar habiendo esas diferencias a la hora de trabajar? Cobran doble que nosotras por hacer mismo trabajo. Así el mío sale corriendo cuando me ve el estropajo. Porque ese tonto no es y se ve que ha calculado. ¿Cuánto cobra mi mujer por barré, freír el pescado? Ni una gota. Cero euros. ¿Cuánto es el doble de cero? El doble de cero, nada. Pues se tira en el sillón y allí se gana jornada. Mandan hombres a la luna, programan ordenadores. Todos los hombres ingenieros no son hembras, son señores. Y luego llegan a casa y se ponen los gallumbos con los palomos para afuera. Si no está allí la señora, por no saber programar una joya lavadora. Y con la guá igual. Si hay pela y fama, muy bien. Los modistos todos son hombres, ¿eh? Pero si son de renombre, los de en casa, en casa ni un botón. Irvánete a los que quieras. Pero así tienen que hora de pegar una cremallera. Yo he dado un consejito en materia de costura. Si al comprarse un pantalón se cabrea por la bastilla, tú cógele bien los bajos. Y no te importe si chillas. Así la próxima vez que se compre un calzón nuevo, le pega un esparadrapo y no se toca los huevos. Compraros todos los cacharros que liberen la faena. Que trabajar para los bispos ya no merece la pena. Yo los tengo casi todas las termos, mi cocinera. El otro día me han hablado del coño del superware ese. Y dije, esta tía está loca, esto es más caro que el rape. Y encima, ¿qué hago yo ahora con la panza de cacharro que tiene uno almacenado? Que no me voy de una boda así en el cuenco del helado. Porque yo no tiro nada. Esta semana pasada se le rompieron las bragas a mi niña, a la mayor. Y le hice una funda para el móvil que son una bendición. Y dice la goya niña, yo sin marca no la quiero. Oye, sin marca, perdón. La etiqueta tiene dos. Una que pone princesa y 100% algodón. Pero luego me tocó en una demostración un tape de esos de conservar. Y no tiene nada que ver hasta dónde va a parar. El mismo jamón de yo, que en el de los 20 duros se te pone tolanguioso. Y en el papel como un cuerno. Se lo chella yo en la alfoja, el cuerno de mi marido. De lo menos nueve días. Y no digo, tío, ni pío, muy languioso no estaría. Y luego, ¡qué rapidez los trastes del microondas! Ayer mismo metí un flan. Y salí corriendo a Arbate por una necesidad. No había pegado el primer peo cuando me empezó a pitar. Pero a los hombres no hay forma, ¿eh? Anoche fue mi marido hacerse un huevo en el horno. Usándome el Ultra Plus. Cuando lo siento, chilláis, es que se había cogido el otro con la puerta, al ir a cerrar. Los hombres son muy egoístas y muy poco detallistas. El otro día le dije a mí, Juan. Esta semana va a ser ya 22 años que empezamos a salir. Y si matara de un pollo. Y me dice, muy enfadado. Un pollo, me cago en todo. ¿Y el pollo qué culpa tiene? Pues mátame a tu primo, que fue el que nos presentó. Este mío ayuda muy poco cuando llega del trabajo. No le limpia al niño el moco ni aunque le llegue el zancajo. Yo para mí que tiene algo con una del Mercadona. Porque no falla ni un viernes ni aunque juegue el Barcelona. Y con el cuerpo es igual. Ellos si tienen barriga, es de la felicidad. Y tú has parido cuatro veces y es porque eres muy dejada. Así que yo voy a adelgazar. Y me he metido en internet. Y he encontrado una dieta nueva que le llaman de la fe. De verdad, ¿eh? No sé si voy a adelgazar. Digo, es verdad la dieta, que la he visto, ¿eh? Es de los americanos. Y dicen los pobrecitos que si te entra la ansiedad, con una sal de pelada no hace falta que te coman las papas y el huevo frito. Y han colgado allí en la red la tabla de calorías. Tres credos tienen un bistec. Un huevo, una vez maría. Yo he comprobado que funciona sobre todo por las mañanas. Que va una que se las pela para preparar la cuadrilla y mandarlos a la escuela. Voy desde el cuarto de baño. Dicen, del Valle bendita. A ver si hoy me da tiempo de hacerme la tostadita. Y no hay huevos que ni un día. Con el café peladito me pongo a barrer la calle, las camas y hacerlo todo. Y estoy pasando más hambre que el perro una fila o. Y encima no se te ocurra enfadarte con la Virgen. Que en eso consiste el lío. No hacerte ni puto caso para que estés como un sirvío. Mi marido, que no entiende en qué consiste el problema, tiene su propia visión de cómo se lleva el tema. Se hinca al tío cuatro platos de garbanzo bien cormado. Y luego rezo una sarve. Ya, ¿pa' qué sos desgraciado? Yo he hecho mi propia versión de mi oración favorita. Y cuando se acuestan todos y me quedo yo solita, tiro para la habitación. Y allí, sobre la mesilla, a un niño Jesús que tengo muy gordino y muy salado, le suelto de carrerilla antes de pegar bocado. Jesucito de mi vida. Tú estás gordo como yo. Y si a ti te da lo mismo, yo me como el sarchicho. Total, que estoy muy harta de niños, de padres, de casa y de todo, y me he hecho artista. ¿No me veis? Y me he presentado a un concurso. Objetivo Karaoke. ¿Os acordáis del Objetivo Karaoke? Yo más bien por ir sonando. Y ya lo creo que soné. Me pusieron las vecinas igual que un jaramandés. Yo cuando me vi en la tele me dije, ya eres famosa. Verás lo que va a tardar en esta quilara rosa. Y tú con cinco muchachos, nada más que con exclusivas de bautizo y comuniones, ya le pueden dar por culo a las obvias oposiciones. Pero estos chachos no han venido. Yo para mí que no me han visto, ¿eh? Porque mira que esa puerta lleva diez años abierta. No se ha cerrado ni el postigo. Coño, el último día ha sido hoy mismo. Que convencí a tres testigos otra vez al catolicismo. Y me dice un día uno de los directores de la obra de teatro, dice, es que pasa de buenas trías, ¿y qué sabe improvisar? Y le dije yo a mí de improvisación. A ti te quería ver yo a las dos y cuarto en punto cuando llegan de la escuela con más hambre que su abuela y lo que tengo por el punto son dos huevos en la nevera. Y canté aquella noche, nada más que una. Nada más que no pasé, no pasé. Nada más que canté aquella día. Pero me doy cuenta yo de... Porque buscando canciones, beco a canto, beco a canto. Y no me gustaba ninguna porque es que empecé a analizar las letras y hay que ver los disparates que decimos cuando cantamos, ¿eh? A ti te enseñan una canción o la escuchas de tu casa de siempre y te pones a cantarla y no te das ni cuenta de la barbaridad que dice la letra. Mira, las nanas. Es lo primero que te cantan cuando naces, ¿no? Pues las nanas consisten básicamente en acojonar muchachos. No hay ni una nana que no le meta miedo al niño. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Esa la hemos cantado? O sea, para dormir el niño no tiene que decir que va a venir el coco a comérselo. No como muy... no sé, ¿eh? Pero esa es suave. Había una que cantaba Paco Ibañez y decía Que no venga la mora, la mora con dientes verdes. Toda la noche mi niño ligero duerme. Y tan ligero. Acordándose de la mora de los dientes verdes. Cómo se iba a dormir la criatura, ¿no? Y la más dura de todas la que decía Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Y el niño con los ojos en par en paz esperando que llegara la madre. Y luego lo hacía sindicalista. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, por Dios. ¿Cómo se le va a cantar eso a una criatura para dormirla? Trabajando, acordaros que era así, ¿eh? Trabajando y va de luto. No le pagan, sí. Va de luto, sí. Cha, cha. Y ya si no funcionaba nada, decía Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, yacacumba, yacacumba. Hombre, qué barbaridades, ¿eh? Bueno, pues dejaba la nana Y te iba a jugar a la calle Que cantábamos, yo por lo menos, ¿eh? Santa Teresita, hija de un rey moro Que mató a su padre con cuchillo de oro No era ni de oro, ni tampoco plata Que era de su madre, que era de su madre, de pelapatata Por Dios La muerte, y la muerte, y la muerte Pero es que mi hija tiene nueve años ahora y canta En la calle, ye, veinticuatro, tro Ha ocurrido dos, una asesina ¿A que sí? Una vieja, ja, mató un gato Con la punta del zapato Esa es una Don Federico mató a su mujer La hizo picadillo, la puso a removerse Qué fijación con la muerte, tú Las de corro eran muy tristes, ¿eh? Porque las niñas, que éramos las que jugábamos al corro Cantábamos Un capitán sevillano, siete hijos, le dio Dios Y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón A tomar por culo Y tú eras niña y lo estabas cantando tan fresca Y se lo enseñaba a tu hija y tu madre te lo había enseñado a ti Amor La mala suerte que ninguno fue varón, ¿eh? Qué bueno, que se tuvo que disfrazar a la muchacha y todo para ir a la guerra Bueno, pues llegaba a la cocina y escuchaba a tu madre ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi Si Mercedes ya se ha muerto El entierro yo lo vi La llevaban cuatro buques por las calles de Madrid Chacha, que la habían enterrado y todo Y no le habían dicho nada y era el marido Hombre, que no había móviles Pero para mandarle recao con alguien Que era el rey, coño Y lo bruto del que le dio el recao Que le podía haber dicho Vete para casa que se ha puesto peor No, si ya está enterrado Si no quiere ir Vamos a ver Qué animal Las coplas eran muy duras, ¿eh? Las coplas es lo más duro de todo Y... Desde la arena me dice Niña morena Porque me lloras carita de emperadora Imaginaros la situación Dame tu risa, mujer Que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús Que me diste tú Con un bicho de 500 kilos detrás Y el tío pelando la pama Allí en el medio de la plaza Eso es mentira, ¿no? No se lo cree nadie Dicen que la muere y que somos muy veletas Esta la cantaba un hombre Y decía Trinia, mi Trinia La de la puerta real Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Nada menos Yo te tengo comparada Algo tu vida envenena Que tienes en la mirada Que no me parece buena ¿En qué quedamos? Primero la compara con la Virgen Y luego le dice Pringuezorra En el mismo renglón Hombre Y mi padre Yo no más digo mi suerte Porque mi nero lo hace Como el que dice el neurocirujano Y aunque me ronde la muerte No tengo miedo a morir Tampoco No me da envidia el dinero Menos Porque de orgullo me llena Ser el mejor barrenero De toda Sierra Morena Tenía que ser eso Le daba lo mismo el dinero El peligro Todo le daba igual Con tal de ser el mejor barrenero De Sierra Morena Cuando salió la Serejé Aquello fue una revolución Porque no sabíamos Lo que cantábamos Como si siempre Hubiéramos sabido Lo que cantamos Acordaros una que decía Chiquitán Chiquitán, chiquititán, tan, tan, tan Que tumban, tan, que tumban Que te, que te, que te, que Que tumban, que tumban Que te, vamos a ver Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban Era todo así Y tú decías Este será el estribillo Ahora vendrá la estrofa Y la estrofa decía Esta sí, esta no Esta me gusta, me la como yo Ese era el mensaje Y dicen que la eyaculación Precoz es consecuencia Del estrés Mentira Porque hace lo menos 30 años Que no se había escuchado Hablar de estrés Y decía Bertino Borne Buenas noches señora Buenas noches señora Hasta la vista Dicho y hecho Más que he hecho ya todo rápido Bueno pues Yo hice una canción Cuando se casaron Felipe y Leticia En carnaval Es una canción de carnaval Y yo la voy a cantar Porque total Quierta la de Alfonso II De los viejas que es Os aclaro que en mi pueblo Valencia del Ventoso Cuando queremos que la Que la guarra se quede empreñada Se le echan agua seca Para que os enteréis De la segunda parte Un programa presenta Leticia En la tele para TV Y Felipe viendo las noticias Como el barro se bebe el café Este niño está como atontado Dice la reina a su consorte Si en la tele nunca le ha gustado Solo miraba para los deportes Y el rey muy mosqueado Le dice ven aquí ¿Qué te pasa? Que está despistado Mira que el trono depende de ti Ay papá me he enamorado De una muchacha mulita Y yo con la mala leche Y yo con la mala leche Que gastan las periodistas Bueno que vamos a hacerle Yo me pongo en su pellejo Lo malo es que ya se ha puesto Lo malo es que ya se ha puesto Otro antena en almendraleo Niño vaya un caprichito Con todo lo que ya se ha puesto Pa' elegir en la casito Y ahora ya te da lo mismo Que tenga el pape quitado Gracias Como mamá estás harta de niño Viendo que se le pasa el arroz Dice tú no te apures cariño Que a tu padre lo convenzo yo Y empieza a jorroña Que jorroña Como griega Dando por culo Todas las mañanas Mira Sofí no des más la coña Di que haga lo que le dé la gana Se casaron por fin No sin averiguar Que en el último siglo Ese mes No había caído Ni una mea Y no cayó una meada Que mearon Todos los borbones Cabreados con la familia Por bajarse los calzones Y luego que si no queda Que hay que ver Como es la gente Que hasta le mandaban a Abba Pa' que saliera Sanita Y salió con una raja En lugar de una colita Si se parece a su madre Da lo mismo que no tenga Porque no la necesita Creí que era el micro Hablándote Pues eso Que procuro estar en casa Lo menos posible Que lo que quiero es calle Y a tomar por culo Y el otro día Acordándome yo De la infancia Hay que ver lo que pasábamos Cuando chicas Las de mi edad Por lo menos Ahora estos tienen una infancia De como reyes Los cabritos Se le dan las vacaciones Se levantan a las dos Están tordeando la piscina Nosotros no era así Lo que me acuerdo Yo de la escuela De los cagones ¿Acordáis la escuela De los cagones? Yo trabajo En una guardería Ahora Pero claro No tiene nada que ver Una guardería de hoy Con una escuela De los cagones Nuestra ¿Cómo no me voy a acordar? No me llevé sofocones Teníamos una maestra Que aquello era una argarroba Yo no he visto Nada más chico No tenía más que oroba Y encima Los de cagones No pensáis que era de guasa Que en cuanto se te escapaba Iba zumbando pa' casa No había pañales Yo no me quiero acordar El día que me lo hice encima Por no decirle Maestra Me deja usted ir a la cuadra Que se me escapa El popó No había cuarto baño Pero había que decir popó Porque Estaba muy feo Decir otra cosa Ni caca siquiera No podían decir Ni caca Popó Hasta que ya no hizo falta Porque le llegó Lolo Me mandó pa' casa sola Yo no sé lo que tardé Cuatro calles Refregando el culo Por la pared Y encima había una vecina Una que bebía por abajo Que parecía una coguta Y me dice Josefina Pa' que te veo venir Anda con mucho trabajo No estás viendo Esa puta que me sale por abajo Y aquella leche en polvo ¿Os acordáis? En el patio Los maestros en un bidón Dándole puertas con un palo El día que salía Al recreo Y vi al maestro Dar vueltas Le dije a mi amiga Rita Mira mujer que aparente Los maestros van a darle al patio Unas bajeritas Y el baño de los domingos ¿Os acordáis del baño de los domingos? En un baño de zinc Delante de la candela Mi padre echando más agua No, mi madre echando más agua Mi padre echando más leña Yo con el culo pelado Aquello era una odisea Y yo huyendo el árbol de bendito alabado sea Y cuando no cabía en el baño Llegaba la palancana Lo del baño era curioso Porque aprovechaban el agua Y nos metían Decían del más chico al más grande Coño si el más chico es el que más mierda tiene Que era el que más se arrastraba Como las pobres no tenían agua corriente Tenían que traerla de la fuente Pues aprovechaban el agua con la chica Luego la que le seguía A ver cinco que éramos Cuando llegaba a mí Como estaba el agua, ¿no? Pues cuando ya no cabía en el baño Llegaba la palangana Y decía tu madre Por orden Primero la cara Luego el cuerpo Luego el culo Y por último los pies Y ahora estoy pensando yo Si detrás venía mi hermana Y en casa no había nada más Que una triste palangana ¿A qué coño tanto orden Ni tanta delicadeza Si donde yo ponía el culo Ya ponía la cabeza? Bueno, os voy a contar unos chistecitos, ¿verdad? ¿Os gustan los chistes? Dice, ay, que ve Pepe Que llevamos 20 años casados Y no has sido capaz nunca De comprarme unas pulseras Ni unos pendientes Ni un anillo Ni nada Dice, yo, ¿qué coño sé Que tú vendías oro? Dice, ¿qué te han caído los reyes? Dice, muchas cosas Me han caído unas gafas Dice, mira Y una radio Dice, escucha Vieros quedando con el cante, ¿eh? Y una zapatilla Dice, anda Y una braga Dice, coño No empecé a aplaudir Todos los chistes Que son muchos Dice que estaban Un tío robando un chalet Y se le presentan los dueños Una noche El pobre da novato Y se muere de miedo Cuando lo ve venir Y dice, ay, hoy que no me he puesto la media Ahora os tengo que matar Y dice, los otros ¿Cómo nos vas a matar? Porque me vais a denunciar Dice, que nosotros no decimos nada No, no, no Saca el tío una pistola Señala para la mujer Dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo, María Teresa Me cago en la leche María Teresa se llamaba mi madre Que está enterrada Pues eso es como dispararle A la lápida de mi madre ¿Y tú? Y señala partido Dice el tío Pues yo, Sebastián Pero desde Chiquinín Nos dieron en decirme María Teresa María Teresa En el cole Dice la maestra de Estado La gallina pone huevos Y dice de atrás ¿Huevos con H? Dice, no sé Yo he puesto cojones Por si acaso Un tío que está acostado A las tres de la mañana Le suena el timbre Y sale el pobre Todo dormilado Y abre la puerta Y ve un borracho Y le dice el borracho ¿Me puede empujar? Y dice ¿Tú sabes la taja que tiene? Hombre, deja el coche Donde se te haya quedado Y con un taxi Que tú no estás Para conducir, ¿eh? Y encima las horas que son Que yo me tengo que levantar a las seis Una retaíla Le pega al portazo Y se va a la cama Y cuando llega a la cama Dice, el pobre Con la noche que está Si eso me puede pasar mañana a mí Está bueno Me voy a vestir Se viste Baja para abajo Y cuando llega a la calle Ahí te pondrán el borracho Y empieza el tío A voces ¿Eh? ¿Dónde está el que quería Que lo empujara? Y se oye una voz A ver los columpios ¿Chacho? ¿No la habéis cogido? Es que es muy bueno Vamos a ver Tres tíos presumiendo de perros Y dice uno Yo tengo Un mastín Que pesa Al menos 80 kilos Y dice El otro Eso no es nada Tengo yo un gran danés Que pasa de los 90 Y del otro Pues yo tengo un cruce De pastor alemán Con no sé qué Que me lo dieron Menú en un cortillo Para ir Pero ese bicho Pesa más de 100 kilos Más de 100 kilos Va a pesar un perro Dice coño Pues no nos lo creemos Dice pues mañana lo traigo Llega a casa Dice madre mía ¿Qué llevo yo mañana? Si yo no tengo perro Sale al patio Y tenía dos galápagos De la ribera Así de grande Coge el galápago Se lo mete de bar Al brazo Y llega al bar Y dice ¿Y el perro? Chacho el perro Lo he ido a coger Y ha salido corriendo Pero mira como eran Las garrapatas Que iba dejando Otro exagerado Almendralejo Que se va A Benidó No había ido en su vida A la playa Y se va al puerto Deportivo de Benidó Y ve a un tío Preparando un yate Me está curioso Allí con una desbarbadora El otro lijando Dice ¿Qué hace usted? Dice Le estoy quitando El barniz viejo Porque lleva ya muchas capas De muchos años Y no anda igual Hay que quitarle el viejo Para que corra Dice Al día siguiente Lo ve con una brocha Y ahora Pues ahora le estoy dando Un barniz de yate Para que Se deslice mejor Ahora sí que coge nudo Se va el pobre Ahora al Almendralejo Y llega a casa Tenía un burro Que no andaba ni para atrás Y le dice a la muecar Dame dinero Que voy a ir a la ferretería Se compra La liadora eléctrica Y el barniz Amarra el burro La rea Y empieza con la liadora En el culo Ahora el animal Cuando le pegó La liadora Rompe la cuerda Y sale Y dice Pues déjate que te del barniz Dice que va un Un amigo Por la calle Un amigo Uno por la calle Se encuentra el amigo de frente Y el amigo venía con la mujer El de la mujer Estaba el pobre Hace mucho tiempo Perdiendo la memoria Y le dice el otro Cuando se lo encuentra ¿Cómo está de lo tuyo? Dice Hoy estoy mucho mejor Sí Dice Hombre He ido a un neurólogo Me ha mandado un tratamiento Chachas Vamos Que no te puedes imaginar Cómo he mejorado Dice Pues a ver si me dices El nombre Porque yo tengo La cabeza perdida Del todo Dice Sí Verá ¿Cómo se llamaba El niño ese Que nació en Belén Hace dos mil años? Dice Jesús No La madre Dice La madre María Dice María ¿Cómo se llamaba El médico? No recordaba Ni el nombre De la mujer Mírate Cómo estaba el pobre Dice Que va un tío Un lepero A Usted Que quiere ser ¿Quiere ser millonario? Uno de esos El del Sobera que había De las luces Atrapos No El que tenía que elegir Una pregunta ¿Quiere ser millonario? Bueno Pues estaba en la última pregunta Tenía un montonazo De millones Que yo no sé cuál Porque no lo veía Y le dice el tío Última pregunta ¿Qué animal? ¿Qué pájaro De los que le voy a decir A continuación No hace nido? La cigüeña La golondrina Y el cuco Dice Tío No tengo ni idea Pero me queda El comodín de la llamada ¿No? Dice Pues voy a llamar ¿A quién me llama usted? Dice Pues al maestro mío Desde cuando chico ¿No? Que se sabe de bicho Coge el teléfono Don Aurelio Mire usted que me estoy jugando Mucho dinero ¿Cuál de estos pájaro No hace nido? ¿Qué he dicho antes? ¿Las cigüeñas? No me acuerdo Las cigüeñas La golondrina Y el cuco Y dice el maestro El cuco El cuco Dí el cuco Mire usted ¿Está usted seguro? Por Dios Que estos son muchos millones El cuco Coño ¿De el cuco? El cuco Bien Se lleva todo el dinero Cuando llega al pueblo Dice Lo primero Ia A darle las gracias A don Aurelio Invitarlo a algo Porque Gracias a él Me llevé el dinero Claro Y llega Al maestro Y dice ¿Cómo estaba usted Tan seguro? ¿De qué era el cuco? Dice Coño ¿Por qué vive en un reloj? Y hablando de reloj Uno que se compra Un reloj de oro Y se lo quería llevar a trabajar Y la mujer Que sabía que era muy despistada Que lo iba a perder Dice A este le compro yo Uno que se parezca Y se lo llevo Se lo pongo en la mesilla Y no se lleva el bueno Le compro a uno malo Se lo pone en la mesilla Y el pobre se va a trabajar Con la manga hasta aquí arriba Para que lo vieran ¿No? Y llega y dice Uno coño Pepe Reloje nuevo Parece hasta de oro Dice Hombre me ha costado dos mil euros Dice Pues tan timado ¿Eh? Sí Eso es malo Hombre Bueno 50 euros me ha puesto contigo Se van los dos a una joyería Y dice Oyeros Esto es de lata Me cago en la madre Que parió Le da los 50 euros al otro Se va para casa Y dice Ahora dice el tío de la joyería Que el reloj Es malo Y dice la mujer Al día siguiente Le pone el bueno en la mesilla Ni mu Se va al pobre a trabajar Con el bueno Pero ya con la manga para abajo Claro Y le dice el otro El otro amigo Dice Coño Reloje nuevo De oro Dice ¿Qué va? Es malo Y ¿Eso qué va a ser malo? Pues tú no ve que es de oro Dice Que no Bueno Pues me ha puesto contigo 30 euros Pues 30 euros Se van los dos A la joyería otra vez Dice Joyero Esto es de oro Le da los 30 euros Al otro Llega a casa Ahora dice el tío Que el reloj de oro Esto es como Puede ser Y la mujer Calla Al día siguiente El malo en la mesilla Otra vez Y llega al trabajo Y le dice Otro amigo Dice Coño Pepe Reloj nuevo Es de oro Dice Tiene día Según le coía al cuerpo Dos amigos Que se van al cine Y se meten En una sala multicine Y le dice uno al otro ¿Tú qué vas a ver? Dice Yo voy a ver una nueva Dice Pues yo voy a ver Tarzán Que lo están reponiendo Y a mí lo que me gustaba Tarzán Se equivoca el tío Y se mete en King Kong A la hora y media Se ven en la puerta Y le dice el otro ¿Qué tal Tarzán? Dice Tarzán no salió En toda la peli Pero la chita Pega un estirón Una que llega a una pizzería Dice ¿Me pone una mediana? Dice ¿Se la parto en seis trozos O en ocho? Dice Parte me la en seis Porque ocho No voy a ser capaz de comerme Chacho Que es muy bueno Esta parte No coge ni uno Estas de aquí Yo no sé si es la farola O qué Están mucho más atentas La niña Es que tengo algunos Pero hay que ver La primera fila Ten cuidado ¿Ves? ¿Ves? De estos así Bueno Los disfrazaremos Una amigina ¿No? La niña que entra en la habitación Iba a los padres Haciendo el 69 Y dice Y dice ¿Me queréis llevar a mí al psicólogo Porque me muerdo la suña? Es que eso hay que contarlo ¿Cómo me lo voy a llevar para atrás? No puede ser Y este tampoco se entera Porque ya no sabe lo que es Verá cómo no se entera Doctor Que me parece Que tengo acetona Dice ¿Y en qué se basa? Pero cuando me rasco el chiche Se me quita la pintura De la suña Ellas conocen el kit en Marte La acetona es muy vieja Y este como lo cuento Que no se diga nada Es muy difícil Pero que es muy bueno Ay qué pena El ciego Está bueno Este no me gusta a mí Ni parecía al otro Pero está bueno Luego lo cuento ahí abajo El ciego Que lo invitan A una corrida de toros Y dice El pobre yo ¿Para qué ve ahí? ¿Vamos a pagar dinero para nada? Hombre Si yo no veo Dice Bueno Pero yo te voy contando Y echamos la tarde atrás Que no Anda que sí hombre Vamos a ir Bueno Pues lo ponen en barrera Claro Cerquita Para irle explicando Bien todo Dice Tú lo único que tienes que hacer Es contestar Decir lo mismo que oigas ¿Vale? Y empieza la gente ¡Ole! Y el ciego ¡Ole! Es que yo no sé Lo que se dicen los toros Porque yo no voy a los toros Pero se dirá ¡Ole! ¿No? ¡Ole! ¡Ole! Si pegaba un sirvío El ciego sirvaba ¿No? En esto que el toro Enfila al ciego Sale En busca de Isa Lentos corriendo Y lo dejan así No se acuerda nadie Del ciego Claro Y la gente ¡Que lo coge! Y el que lo coge A ver Se cría que era ¡Que lo coge! ¡Que lo coge! Chacho le mete el toro Un empujón por aquí Dice ¡Coño que para decir Que lo coge No hace falta Pegar su empujón! Mira que ganso ese Bueno pues a la gente le gusta Un tío que llega a un pueblo Diciendo que curaba Imponiendo las manos Y pone un Un escenario como este Una tela como esa Y dice Venga que suba algún enfermo Que os voy a demostrar Como culo Sube uno con dos muletas Y otro que hablaba muy mal Y se meten los dos Detrás de la cortina Y empieza el tío ¡Dios mío! Dame tu luz Para sanar a estos enfermos ¡Cojo! Tira una muleta Y acerco Por encima de la cortina ¡Bum! ¡Padre! Ilumíname Para sanar a tus siervos ¡Cojo! Tira otra muleta ¡Bum! ¡Señor! Haga que estas personas Se vayan curadas para casa Espérate que pase la moto ¿No? ¡Ya te da! ¡Gangoso habla! Dicen ¡Cómo nos ha caído! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice Que estaban en clase de inglés Y dice la señorita Mañana me tenéis que traer una frase Con Green Yellow Y pink Bueno Pues al día siguiente Dice una niña Yo, 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 yo Pues me fui al parque con mi madre Y mi faldita era pink El sol era yellow Y la hierba era green Y dice otro Yo tengo una Fui a pescar con mi padre Y el cubo era green Mis zapatillas eran yellow Y mi camiseta era pink Dice la señorita ¡Mum! Os he dicho Que toda la frase en inglés Y me habéis puesto en inglés Nada más que los adjetivos Dice lo yo Green, green Yellow Pink Y hoy no me he traído la libreta De los chistes Que yo tengo una libreta Así que cuando se acaben Se acabaron Se me olvidan Y se me olvidan Tengo una libreta Tengo una libreta Con los chistes Pero se me ha olvidado No la encontraba Ay, es que hoy tengo uno muy bueno Del otro día Pero es que Vamos a ver Pues cuéntalo Dice esta No lo cuente Bueno Si no digo palabras muy gordas ¿No? No, no, cuento Un avión Un avión De pasajeros El comandante El piloto Que será lo mismo ¿No? Yo qué sé Hablando por el micro Señores pasajeros Vamos a sobrevolar No sé qué isla Nos quedan Tres horas Para llegar a nuestro destino Buen viaje Y él se cree Que ha cerrado el micro Y no lo había cerrado Y le dice al compañero Dice Voy a ir a cagar Y de camino Voy a coger A la enfermera pelirroja Y le voy a ¿No? En esto que la enfermera pelirroja Pobrecita Está escuchando por el pasillo Toda la conversación Y sale para darle algo Corriendo por el Se tropieza Y se cae Se levanta otra vez Y dice El que estaba al lado ¿Dónde va? ¿Ansia viva? ¿Si tiene que cagar primero? Ay, qué muy bueno Este es tú la prisa Bueno, el de concurso De chistes de animales Y yo creo que ya está Porque no me acuerdo más Ya vale Porque ya tiene buenas chicas Sí, ¿no? Ya me he justificado, ¿no? Un concurso de animales En la selva Y toman toda la decisión De que si Cuando contara un chiste Un concurso de chistes Perdón Entre animales Si cuando contara un chiste uno No se reían todos Había que matar Que había que contar chistes Bueno Se ponen todo en círculo Y empieza el león Y cuenta un chiste buenísimo Y toja Y la tortuga así Dice Pues lo sentimos Pero te tenemos que matar Porque esas eran las normas Del concurso Pues matan al león Sale la hiena Cuenta otro Bueno, 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 bueno Y la tortuga A ver, pues tenemos que matarte Es lo que decían las bases Y sale el elefante Y cuenta uno Malísimo, malísimo Mataron a la hiena, claro Sale el elefante Y cuenta uno Malo, malo, malo Y dice Todo el mundo serio Y la tortuga Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dice Jareco yo yo del león Bueno Pues hasta aquí Pepa Guillén Con sus cositas en verso Que no es que yo sea muy fina Es que un día me dio por eso Trajinando en la cocina Muchas gracias Buenas noches Gracias Es muy difícil Pero que es muy bueno Ay, qué pena El ciego Está bueno Este no me gusta a mí Ni parecía al otro Pero está bueno Luego lo cuento ahí abajo No, no El ciego Que lo invitan A una corrida de toros Y dice El pobre yo ¿Para qué ve ahí? Vamos a pagar dinero Para nada Hombre Si yo no veo Dice Bueno, pero yo te voy contando Y echamos la tarde atrás Que no Anda, que sí, hombre Vamos a ir Bueno Pues lo ponen en barrera Claro Cerquita Para irle explicando Bien todo Dice Tú lo único que tienes que hacer Es contestar Decir lo mismo que oiga ¿Vale? Y empieza la gente Ole Y el ciego Ole Es que yo no sé Lo que se dicen los toros Porque yo no voy a los toros Pero se dirá Ole, ¿no? Ole Ole Si llegaba un sirvío El ciego sirvaba, ¿no? En esto que el toro Enfila al ciego Sale En busca de ahí Salen todos corriendo Y lo dejan así No se acuerda nadie Del ciego, claro Y la gente Que lo coge Y el que lo coge A ver Se cría Que era el toleta Que lo coge Que lo coge Chacho le mete el toro Un empujón por aquí Dice Coño ¿Qué para decir Que lo coge No hace falta Pegar su empujón? Mira que ganso ese Bueno, pues a la gente le gusta Un tío que llega a un pueblo Diciendo que curaba Imponiendo las manos Y pone un Un escenario como este Una tela como esa Y dice Venga, que suba algún enfermo Que os voy a demostrar Como culo Sube uno con dos muletas Y otro que hablaba muy mal Y se meten los dos Detrás de la cortina Y empieza el tío Dios mío Dame tu luz Para sanar a estos enfermos Cojo, tira una muleta Y acerco por encima de la cortina ¡Bum! Padre Ilumíname Para sanar a tus siervos Cojo, tira otra muleta ¡Bum! Señor A que estas personas Se vayan curadas Pa' casa Espérate que pase la moto ¿No? ¡Bum! Gangoso habla Dicen ¿Cómo nos ha caído? Dice ¿Qué tal? Dice Que estaban en clase de inglés Y dice la señorita Mañana me tenéis que traer una frase Con Green Yellow Y Pink Bueno Pues al día siguiente Dice una niña Yo, 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 yo Pues me fui al parque con mi madre Y mi faldita era pink El sol era yellow Y la hierba era green Y dice otra Yo tengo una Fui a pescar con mi padre Y el cubo era green Mis zapatillas eran yellow Y mi camiseta era pink Dice la señorita ¡Mum! Os he dicho Que toda la frase en inglés Y me habéis puesto en inglés Nada más que los adjetivos Díselo yo Green, green Yellow Pink Y hoy no me he traído la libreta de los chistes Que yo tengo una libreta Así que cuando se acaben Se acabaron Se me olvidan Se me olvidan Tengo una libreta Con los chistes Pero se me ha olvidado No la encontraba Ay, es que tengo uno muy bueno del otro día Pero es que Vamos a ver Pues cuéntalo Dice esta No lo cuente Bueno, si no digo palabras muy gordas Un avión Un avión De pasajeros El comandante El piloto Que será lo mismo Yo qué sé Hablando por el micro Señores pasajeros Vamos a sobrevolar No sé qué Nos quedan Tres horas Para llegar a nuestro destino Buen viaje Y él se cree Que ha cerrado el micro Y no lo había cerrado Y le dice al compañero Dice Voy ahí a cagar Y de camino Voy a coger A la enfermera pelirroja Y le voy a ¿No? En esto Que la enfermera pelirroja Pobrecita Está escuchando por el pasillo Toda la conversación Y sale para darle algo Corriendo por el... Se tropieza Y se cae Se levanta otra vez Y dice El que estaba al lado ¿Dónde vas? ¿Ansia viva? ¿Si tienes que cagar primero? ¡Ay, qué bueno! Fíjate tú la prisa Bueno, es de concurso De chistes de animales Y yo creo que ya está Porque no me acuerdo más, ¿eh? Ya vale Porque ya tienes buenas, chicas Sí, ¿no? Ya me he justificado, ¿no? Vale Un concurso de animales En la selva Y toman toda la decisión De que si Cuando contara un chiste Un concurso de chistes Perdón Entre animales Si cuando contara un chiste uno No se reían todos Había que matar Que había que contar chistes Bueno Se ponen todos en círculo Y empieza el león Y cuenta un chiste buenísimo Y todo Y la tortuga así Dice, pues lo sentimos Pero te tenemos que matar Porque esas eran las normas Del concurso Pues matan al león Sale la hiena Cuenta otro Bueno, 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 bueno Todo Y la tortuga A ver, pues tenemos que matarte Es lo que decían las bases Y sale el elefante Y cuenta uno Malísimo, malísimo Mataron a la hiena, claro Sale el elefante Y cuenta uno Malo, malo, malo Y dice Todo el mundo serio Y la tortuga Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dice Jareco, yo lloro del león Bueno Pues hasta aquí Pepa Guillén Con sus cositas en verso Que no es que yo sea muy fina Es que un día me dio por eso Trajinando en la cocina Muchas gracias Buenas noches Gracias Aplausos Aplausos Aplausos